Ministros, permítanme, a ver, déjenme ver si ya está en vivo y en directo. No, de hecho, vamos a tomar esto de la firma del memorándum de entendimiento entre los mandatarios de México y Canadá, el primer ministro de Canadá, José Intrudeo, y Andrés Manuel López Obrador. Vamos a tomarlo, ya que ocurra, si puede ser, grabado. Porque quiero que vayamos a un tema que también es de suma relevancia. Porque lo pidió el presidente Andrés Manuel López Obrador hace unos días y hoy le han dado respuesta a las autoridades de la Ciudad de México para ir entrando precisamente también a un tema que tú quieres abordar más adelante, Paco, si me permiten, abusar de su tiempo, de su compromiso con la audiencia de Sin Censura. No es poca cosa, grávenme, muchachos. Esta mañana, Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, acompañada de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, y la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, anunciaron la detención de por lo menos 10 personajes que estarían involucrados en el atentado contra Ciro Gómez Leiva. Claudia Sheinbaum anunció la detención de El Paul o El Pol y 10 sicarios más involucrados en este intento de ejecución contra Ciro Gómez Leiva. Se les decomisó Arsenal autoblindado y hasta equipo con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, aunque hay que decir que no se ha confirmado que formen parte de este grupo, de este cártel. Esto es importante aclararlo. Y si me permiten, mi querido Paco, mi querido Jaime, me gustaría retomar precisamente esta conferencia, porque es donde Omar García Harfuch explica y en donde hay anuncios importantes. El presidente ha estado insistiendo en las mañaneras de que se tienen que ir hasta las últimas consecuencias, que las autoridades de la Ciudad de México no pueden dejar de tomar como prioridad este intento de asesinato, este atentado contra Ciro Gómez Leiva. Vamos a ver y escuchar, si me permiten, a las autoridades, porque sé que es un tema que también le interesa a la audiencia de Sin Censura. Vamos a ver y escuchar. Adelante, David. Buenos días. Con su permiso, jefa de gobierno. El día de hoy vamos a informar a los medios de comunicación y a la sociedad en general el resultado de las acciones realizadas en torno al ataque directo del que fue víctima el periodista y comunicador de radio y televisión Ciro Gómez Leiva, ocurrido durante la noche del pasado 15 de diciembre del 2022, aproximadamente a las 11.10 de la noche, en las inmediaciones de la calle Juventino Rosas y Tecoyotitla, en la colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón. Con relación a este evento, a través del sistema de emergencias 9-11 de la Ciudad de México, se tuvo conocimiento de reportes de disparos de armas de fuego en el sitio en mención, por lo que elementos de la Policía de la Ciudad de México acudieron de manera inmediata para brindar apoyo y atención, así como para recabar información que permitiera iniciar la investigación correspondiente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De las primeras diligencias practicadas en el lugar de los hechos y derivado del análisis de los videos de C5, así como de cámaras de circuito cerrado privadas, recabados por elementos de esta Secretaría, nos fue posible identificar que los presuntos responsables de la agresión viajaban a bordo de un vehículo color negro que sirvió como muro durante el ataque y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas, como lo señalamos con anterioridad. Asimismo, de los videos analizados, también se pudo verificar que antes de la agresión, a las 10.42 de la noche, se observa la llegada. ¿Perdón? Sí. ¿Para que puedan poner la misma imagen? Quita la imagen. Quita esa imagen, por favor. Quita la imagen, por favor. ¿Eso es de otra pregunta? ¿Para que sea la función? A las 10.42 se identifica la llegada del vehículo Chevrolet Corsa color gris. Pero inicia desde el principio, por favor, el video. De los videos analizados, también se pudo verificar que antes de la agresión, a las 10.42 de la noche, se observa la llegada del vehículo Seat y Visa color negro a las inmediaciones de grupo imagen, estacionándose a las 10.44 de la noche sobre Avenida Universidad. Vamos a esperar unos minutos, por favor, para poderles transmitir el video. Unos minutos. A las 10.42 de la noche, se observa la llegada del vehículo Seat y Visa color negro. Dejen correr el video mejor, por favor. Desde el inicio y luego ya. Gracias. 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 con este entonces lo regreso a las 10.42 se observa la llegada del vehículo SEAT y Visa color negro a las inmediaciones de Grupo Imagen estacionándose a las 10.44 sobre Avenida Universidad a la altura de la calle Benito Juárez a las 10.42 se identifica la llegada del vehículo Chevrolet Corsa color gris al punto de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo del cual desciende una persona misma que se observa que cruza Avenida Universidad para reunirse con el conductor de la motocicleta a las 10.45 de la noche a las 10.58 el vehículo Corsa arriba al cruce de la calle Carmelita y Vito Alesio Robles en la colonia Florida de la alcaldía Álvaro Obregón donde permaneció estacionado a las 11 de la noche se observa la salida de la camioneta color gris conducida por el periodista posterior a eso el vehículo SEAT activiza color negro comienza a darle seguimiento sobre Avenida Universidad llegando hasta el cruce de la calle Cerro a Cazulco donde rebasa la camioneta para colocarse en la parte de adelante mientras que la camioneta con los dos sicarios daba seguimiento a la camioneta en la parte de atrás dicho vehículo de color negro permaneció siempre delante de la camioneta y justo disminuyó su velocidad en el punto donde se efectuó la agresión para que ahí pudiera ser alcanzada por los tripulantes de la motocicleta y esto es en posibilidad de efectuar los disparos en contra de la víctima lo que ocurrió a las 11.10 de la noche aproximadamente tras el ataque armado ahí vemos como pasa la camioneta de la víctima esa es la motocicleta que va dando seguimiento tras el ataque armado los agresores huyeron en diferentes direcciones por lo que hace a la motocicleta en la que iban a bordo el piloto y el responsable de llevar a cabo los disparos a las 11.12 se observa su paso sobre avenida Insurgentes Barranca del Muerto y Parroquia de Oriente posteriormente a las 11.14 de la noche se registra su paso en Moras y Parroquia en la colonia del Valle Sur Alcaldía Benito Juárez durante su traslado el copiloto es captado arrojando la chamarra que llevaba puesta desde la motocicleta en Morina a las 11.15 de la noche se ve al copiloto bajar de la moto sobre la calle de Parroquia y Eje 3 Sur continuando la motocicleta su recorrido hasta avenida 608 en dirección al norte para pasar al perímetro del Estado de México en el municipio de Nezahualcóyotl donde se pierde de vista ahora bien el tripulante que desciende de la motocicleta identificado como la persona que efectúa los disparos en contra de la víctima es captado por las cámaras de seguridad del C5 en calles de la colonia del Valle Sur donde se le observa caminar por la zona y hace uso de su equipo telefónico llegando hasta la calle Amores y Eje 8 donde entre las 11.25 y 11.27 de la noche aborda el vehículo Chevrolet Corsa color gris que lo traslada a una unidad habitacional en la colonia Santanita en la alcaldía Iztacalco ingresando a dicha unidad a las 12.05 de la noche es importante mencionar que a través de los trabajos de investigación e inteligencia se conoce que los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las inmediaciones de grupo imagen donde trabaja la víctima los días 6 de diciembre 10 11 12 y 13 de diciembre en horarios de la tarde noche principalmente siendo captado en varias ocasiones el vehículo Seat Ibiza color negro específicamente afuera de las investigaciones del centro de trabajo de la víctima como resultado del seguimiento a este vehículo se identificó que posterior a la agresión realizó su traslado a la colonia Lorenzo Boturini en la alcaldía Venustiano Carranza aproximadamente a las 11.35 de la noche donde a través de diversas técnicas de investigación fue ubicado al interior del estacionamiento de un complejo de departamentos una vez obtenidos los videos del sistema de circuito cerrado de televisión de este complejo y después de su análisis se consiguieron imágenes de tres puntos participantes de la agresión de tres presuntos participantes de la agresión quienes ahora se sabe tripulaban el vehículo color negro que intervino en el ataque directo al periodista continuando con el seguimiento de los tripulantes del vehículo Seat Ibiza color negro en el mismo edificio donde lo estacionan a la una de la mañana con un minuto abordan una camioneta pura color negro que utilizaron para trasladarse a la misma unidad habitacional en la colonia Santanita en la alcaldía de Estacal donde momentos antes habían arribado los tripulantes del vehículo Corsa color gris llegando aproximadamente a la una con seis minutos el día 16 de diciembre del 2022 manteniendo una reunión con los otros participantes del ataque entre ellos la persona que efectúa los disparos en contra del periodista De acuerdo a las investigaciones realizadas con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México como parte de la investigación se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N quien tiene como zona de operación la Ciudad de México y el Estado de México Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas como homicidio extorsión a comerciantes y narcomenudero principalmente en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza la cual se caracteriza por su alto grado de violencia perpetrando también homicidios en contra de integrantes de la misma célula por supuestas represalias a las órdenes no acatadas el seguimiento por parte de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia permitió identificar a más integrantes de esta célula criminal las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron corroborar la principal zona de confort y movilidad de los integrantes de esta célula criminal así como ubicar vehículos y 12 domicilios relacionados con su operación en las demarcaciones territoriales de Gustavo Amadero Venustiano Carranza Iztacalco e Iztapalapa de igual forma se logró localizar dos casas de seguridad donde de manera constante se reunían para planear y coordinar actividades delictivas estas casas de seguridad también eran empleadas para el resguardo de armas de fuego de grueso calibre y droga es así que durante un operativo que se implementó durante la madrugada del día de hoy por parte de elementos de la Policía de la Ciudad de México de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se efectuaron diversas acciones simultáneas para dar cumplimiento a las órdenes de cateo en los referidos inmuebles A continuación la Fiscal dará los detalles de los cateos lo asegurado y las detenciones Finalmente informamos a ustedes que las investigaciones por este hecho continúan en curso esta es la primera fase de la investigación que tengan la certeza de que ningún generador de violencia que opere dentro de la Ciudad de México quedará impune ante la justicia sin importar el sitio donde se encuentra Agradecemos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana el apoyo permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Secretaría de Marina del Centro Nacional de Inteligencia seguiremos trabajando a diario para brindar la paz y tranquilidad a la que tienen derecho todos los habitantes y visitantes de nuestra capital muchas gracias bueno